Bolitas, gauchos, términos para designar a los bolivianos en Argentina y a los argentinos en Bolivia ¿Son despectivos? ¿No son despectivos? ¿De hace cuánto vienen? ¿De hace cuántos años están circulando entre nosotros? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cien? ¿Ven doscientos años? Acá vamos a tratar de desentrañarlo. ¿Vamos? Lo primero que hay que decir es que no hay prácticamente trabajos serios o universitarios que se hayan dedicado a buscar las terminologías de nuestros países de origen, de nuestros gentilicios y buscarlo en el tiempo. A ver de dónde salen, cuál es su origen. Prácticamente no los hay. Puede haber algunos periodísticos pero obviamente su alcance es muy limitado. En este caso en especial no es como cada país llama a sus propios habitantes. Es como llamamos a los habitantes del país del lado, al país vecino. Cómo llamamos los argentinos a los bolivianos y cómo llaman los bolivianos a los argentinos. Entonces los bolivianos cuando crucen la frontera a Argentina se van a encontrar con que les dicen ¡Eh bolita! Cuando los bolivianos cuchichean sobre un argentino que llegó a su territorio van a decir ¡Mira ese gaucho! Una de las cosas importantes que tenemos que saber argentinos y bolivianos es que prácticamente durante toda su historia e incluso durante la historia colonial estuvieron unidos económicamente. En cuanto al comercio, vender de un lado y comprar del otro o viceversa. Aún cuando no eran países, estaban íntimamente enlazados. La yerba mate, que es uno de los artículos insignia de Argentina, la yerba mate, fue mucho más consumida en regiones como la actual Bolivia, la actual Perú, muchas regiones andinas antes de que se constituyan como países en la etapa colonial. Había un comercio muy intenso desde las regiones donde se produce la yerba mate, que es en el noreste argentino, Paraguay, Uruguay por ejemplo, y ese transporte llegaba hasta las regiones andinas, la actual Bolivia, la actual Perú, norte de Chile, etc. De hecho, uno de los momentos en los que las economías más sufrieron fue justamente en la etapa de las independencias. ¿Por qué? Porque hubo una etapa en que Buenos Aires y todos sus alrededores tuvieron un dominio de los autonomistas, de los independentistas, cuando en la actual Bolivia hubo un dominio realista. Entonces ahí se cortaron las relaciones, chao comercio y chao actividades económicas entre los dos. Todas las regiones que se beneficiaban con el comercio, por ejemplo, de la yerba mate, se cortaron instantáneamente, que mal que estoy hablando, y ahí se paró por un tiempo ese comercio. ¿Con qué se pagaba ese comercio? Por supuesto que con la plata de Potosí, que llegaba a cualquier lado. Las regiones del norte argentino especialmente tuvieron mucho más comercio después de las independencias, mucho más comercio con la región boliviana que con Buenos Aires. Entonces, ¿con qué se manejaban en esos lugares? Bueno, con plata boliviana. Esa plata que había surgido de Potosí, que se acuñaba en Potosí, en la Casa de la Moneda. Bueno, toda esa cuestión siguió desde la época colonial un tiempo después de la independencia. La plata potosí o la plata boliviana circulaba por muchas provincias argentinas y así se manejaba la economía de muchas de nuestras regiones. Incluso hasta el día de hoy la interdependencia entre Bolivia y Argentina en materia económica es muy fuerte. A tal punto de que más allá del color político que pueda haber en cualquiera de los dos países, es imposible la ruptura comercial. Porque si no, se paraliza gran parte de la economía de los dos países. Es tremendo porque hay muchas ventas y muchas compras, muchas interrelaciones entre uno y otro país. Y si no, anda a la góndola de un supermercado boliviano, te vas a encontrar con muchísimos productos argentinos. Los bolivianos los consumen. Sin embargo, cómo podamos llevarnos entre argentinos y bolivianos como personas puede variar más allá de esto, que pocos sabemos de las relaciones comerciales que hay entre uno y otro país. Ahora fijémonos, por ejemplo, en la cantidad de migrantes que hay del otro lado. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en Bolivia. Hay muchísimos. Es uno de los países que más migrantes aporta a Bolivia, aunque no sea un país que se caracterice por tener gran recepción migratoria, como por ejemplo lo fue Argentina en otras épocas, y en manera más disminuida sigue haciéndolo hoy. Yo, argentino, me cruzo a Bolivia y ya se dan cuenta de dónde sos y te van a hablar como el gaucho. ¿Por qué? Bueno, a los argentinos nos parecería obvio. Los argentinos nos decimos gauchos en general, al campesino que nació en Argentina y que tiene determinada tradición, determinada cultura, desde el campo, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que el gaucho que dice el boliviano sobre nosotros. El supuesto gaucho que todos los argentinos conocemos como de nuestra tradición nacional fue algo que se popularizó a fines del siglo XIX, recién cerca del 1900, especialmente con una de las obras literarias clásicas, el Martín Fierro, la muestra de cómo se vivía en el campo de la Argentina y una muestra particular de cómo se vivía el campo de la Argentina y de cómo se lo veía al campesino, ¿sí? Como un descendiente de indígenas y de españoles que vivía en el campo, que no tenía problemas, no necesitaba trabajar para vivir, conseguía todo lo que precisaba para alimentarse sin hacer mucho esfuerzo, ese tipo de vida que justamente estaban tratando desde el Estado Argentino de frenar. No, acá sin trabajar no se puede vivir, todos tienen que laburar. Sin embargo, esa faceta del gaucho, después pasando el tiempo, se terminó adoptando, ¿sí? Desde los argentinos y terminó quedando como una muestra de argentinidad, de orgullo nacional. Entonces, ser gaucho era ser sinónimo de argentino, tanto para nosotros mismos como hacia el mundo. Pero para los bolivianos la palabra gaucho ya viene desde antes. ¿De dónde viene esa palabra? Lo más probable es que venga de la etapa de la independencia. Miguel de Güemes, ese caudillo salteño que con su guerra de guerrillas, como hubo tantas guerras de guerrillas en Bolivia, y los bolivianos saben bien de lo que hablo, se dedicaban a defender el territorio de los avances realistas. Sí, estamos hablando de 1815-1820. En este momento estaban Güemes y sus gauchos, y sus montoneras. Esos gauchos estaban en la actual región de Celta, cerca de Bolivia. Ahí tiene sentido el por qué llamarnos gauchos. Si estamos fuera del territorio que hoy se considera boliviano, pero estábamos cerca de ellos al mismo tiempo y nos decían gauchos, ¿por qué? Porque eran el ejército de Güemes. En definitiva, los bolivianos nos terminaron llamando gauchos antes que nosotros mismos. El que vaya a Sucre se va a encontrar con la sorpresa de que hay un cuadro del general Güemes en la propia Casa de la Libertad, que es un museo importantísimo de la ciudad de Sucre, donde está el acta de la independencia boliviana. En cambio, si tenemos que pasar a por qué los argentinos les decimos bolitas a los bolivianos, eso es mucho más reciente. Argentina se consideró un país muy poco poblado hasta fines del siglo XIX, que tenía no más de 2, 3, 4 millones de habitantes, y de repente llegó un aluvión migratorio, especialmente de países europeos, y que fue fomentado por las clases dirigentes de Argentina en ese momento, para poblar el país. Fue en esa época cuando se moldeó el ser argentino. Qué cosas hay que tener para ser argentino, qué idioma hay que hablar, qué cultura tenemos que tener, qué fechas pátricas tenemos que festejar, qué tenemos que rendir el homenaje, ese tipo de cosas. 1900, 1910. Pasaba en la mayoría de los países de América. Con el tiempo, la migración fue decreciendo, y los que eran migrantes después tuvieron hijos argentinos, y tuvieron nietos argentinos. Ya habían crecido en una cultura totalmente distinta a los de sus antepasados que habían viajado a el país. Pero si esos migrantes de aquella época se habían encontrado con un terreno fértil para crear una cultura totalmente distinta a la anterior, los migrantes que llegaron después se encontraron ya con un país cristalizado, armado, y que era muy difícil de modificar. Justamente, la migración boliviana en la Argentina más importante es muy reciente, desde los años 80, de los años 90, de los años 2000, 2010, cuando ya el país estaba constituido. Lo mismo pasó con otros migrantes como los chinos, los haitianos, los africanos, por ejemplo, los senelégaleses y los ganeses, también son muy recientes, los paraguayos, uruguayos, chilenos, etc. Entonces, a diferencia de aquella época que estaba hablando, 1900, en el 2000 o 2010, estas migraciones son minoría en un país que tiene más de 80 o 90% de argentinos. Ya las cosas cambiaron. Y las cosas no solamente cambiaron, sino que ahora hay una distancia, hay un distanciamiento entre lo que es ser nacional y lo que es ser extranjero. Entonces, no es muy fácil para los argentinos digerir esos nuevos migrantes. Y eso se traduce muchas veces en discriminación. Por eso es muy probable que la palabra bolita se use despectivamente, más allá de algunos casos que tienen que ver con la simpatía o con querarse o con el cariño y se le pueda llamar de la misma manera. Se le puedan llamar de las dos formas, pero es mucho más probable que si hablas de un boliviano en tercera persona lo estés hablando de manera despectiva. Mi deseo a través de videos como estos es que este tipo de conductas se reviertan totalmente. No merecemos ni unos ni otros estar en una posición desventajosa y incómoda viviendo alrededor de nuestro propio. Este canal binacional va dedicado a los dos países que más quieren. Bueno, gauchitos, gauchitas, les mando un abrazo grande, un beso en la frente y seguimos en contacto. ¡Gracias!